Música Nace mi son que es sabroso, como regalo de mi cuba Isla de amor y de pasión, jugo de caña y de la uva Te enseñaré como se baila en mi país El son que a ti, a ti también te hará feliz Ritmo pilón con que sabor, lanzan al mundo los cubanos Para alegrar con su sabor, a todos los pueblos hermanos Se cantará, se bailará y todo el pueblo lo conocerá Se formará la machacazón cuando todos bailen el pilón Vamos a bailar el tesón, como se machaca en Cuba el pilón Pero que lindo Nico baila en mi tierra, que rico, que rico, pipa el pilón Vamos a bailar el tesón, como se machaca en Cuba el pilón Vamos a bailar el tesón, como se machaca en Cuba el pilón Para que baile, para que bote, para que bote, para que bote, ahí pero que rico el pilón Vamos a bailar el tesón, como se machaca en Cuba el pilón Báilalo, gózalo, pero que mira como tú dices que rico el pilón Vamos a bailar el tesón, como se machaca en Cuba el pilón Vamos a bailar el tesón, como se machaca en Cuba el pilón